Hola a todos, le damos gracias a Dios por encontrarnos nuevamente y poder separar este tiempo para escuchar su voz, su palabra, su dirección en este día Buen día hermano, que tal, y que lindo poder compartir este tiempo y domingos atrás una pregunta que resonaba fuerte en nuestro espíritu era ¿qué nos estamos proponiendo en este tiempo? y quizás desde nuestra humanidad la queremos responder esta pregunta y meditando en esto entendíamos que nuestra propuesta debe responder a su propuesta eterna y que lo que nos propongamos en este tiempo debe responder a lo que Él ya se propuso desde la eternidad y Dios se propuso desde la eternidad hacernos parte de su propósito eterno en Colosenses 1.27 dice a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria y qué hermoso lo que dice este pasaje dice Él se dio a conocer dice Dios se propuso dar a conocer y Él se dio a conocer, redimió nuestro pasado trajo salvación nos dio de sus riquezas nos reveló a Cristo y creemos que esto no es un juego no es una simple propuesta y esto tiene una connotación eterna en mi vida y en las que y en las de los que me rodean dice que Él se propuso darnos a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones y podríamos decir para las naciones Él quiso que conociéramos y fuésemos parte de su plan eterno portamos la esperanza para muchos hermanos entonces algo que nos preguntamos como familia es cómo estamos respondiendo a esta propuesta eterna de qué manera estoy respondiendo y en estos días tan claves tenemos la oportunidad de responder vamos a estar orando, intercediendo y esa es una manera de participar de esta propuesta eterna participar de su propósito eterno con este entendimiento de que Él nos lo propuso y que de nuestro corazón pueda surgir este deseo de responder a su deseo y poder orar, interceder ser generosos y poder ser parte como Él nos hizo parte se nos venía también en otro espíritu la vida de Pedro que en un momento cuando se le presentó Jesús Él escuchó esta propuesta eterna y le dijo Jesús sígueme deja de pescar peces y pesca hombres y vemos como Pedro creyó dudó se arriesgó falló fue confrontado Jesús mismo oró para que su fe no le falte fue cuestionado y también fue confirmado vemos como pasó por procesos que lo llevaron a una revelación más profunda de su participación en el propósito eterno y llegó realmente a ser esa roca esa piedra viva en la edificación de la iglesia por eso creemos que también en este tiempo vamos a ser procesados vamos a ser confrontados por la palabra pero es parte de la transformación es parte del perfeccionamiento de nuestra alma de pasar de ese Simón a Pedro de ese Junco a Piedra de inestable a una columna realmente de la iglesia así que también volvemos a preguntarnos esto cómo estamos respondiendo a su propuesta eterna de qué manera estoy respondiendo y algo que también como conclusión meditamos en esto la propuesta eterna es sólo para mí es sólo para mi familia y no es para la extensión de su reino para el avance y el desarrollo de su propósito eterno para que la buena noticia del Evangelio del amor de Dios en Jesucristo sea manifestada así que hermanos los animamos a todos a poder responder al deseo de su corazón Él ya nos hizo parte que podamos desde nuestro ser desde lo profundo de nuestro ser ya sea solos o con nuestra familia con las personas que nos rodean poder responder a su propuesta eterna les saludamos hermanos que tengan una excelente semana adiós y